¡Sigue! 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 A Belator le tenemos con banda roja y el equipo de Ursus con besta azul y blanca Ursus contra el Nato ¡Ánimo! Se chocan entre ellos pero ninguno ha sido derribado se están agarrando a la madera intentan derribar al contrario ¡Sigue! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! ¡Aguanta, Adri! ¡Aguanta! ¡Aguanta! Cinco combatientes contra dos. Contra tres. Cinco combatientes contra dos. Esto está resistenciado. ¡Vamos, Adri! Vemos cómo se zapa uno de Ursus. El combatiente de Ursus consigue zaparse. Conseguirá mantenerse en pie. Tengamos en cuenta que están en minoría. ¡Ánimo, Ursus! ¡Ánimo! ¡No ha podido ser! El ator se marca el tanto.